Y ya se procedió a la emisión de las cartas de pago por el año 2022. Es así que este dato, la comunidad y toda la población puede ya acercarse a hacer la cancelación. Vale decir, indicarle más bien a ustedes y a toda la población, que el avalúo catastral de los predios por la emergencia sanitaria del COVID-19 no fue objeto de elevación y se mantiene con los precios anteriores. 2019, 2020 y 2021 se sigue manteniendo. Lo que más bien se procedió es hacer una corrección de la tabla de tarifas. La municipalidad disponía de una tabla de tarifas para el cálculo del pago del predial. Esa actualmente, con el apoyo del BEDE, se procedió a analizarla. Y se les disminuyó de tal manera que el pago sea más equitativo. Es decir, había personas que tenían poco y pagaban mucho. O personas que más tienen y no pagaban. Entonces, lo que fue este dato fue es compensarle a que sea más equitativo el pago entre toda la población. Los descuentos por pronto pago, ahorita es el 10% de descuento, si es que se realiza en la primera quincena del mes de enero. Y bajará progresivamente, en la segunda quincena será el 9%, el siguiente mes será el 8% y así sucesivamente hasta el mes de junio, que ya se suspenden los descuentos. En el mes de julio hay un recargo del 10%, más bien a las personas que no cancelan el impuesto predial. Se están receptando los pagos en la oficina de recaudación de la municipalidad del Cantón, o si no, se puede realizar también en la cooperativa Señor de Girón, en las diferentes sucursales. También tenemos los pagos en línea ahora. Se puede ingresar a la plataforma del municipio a la página www.girón.gov.es y a través del servicio en línea se puede hacer el pago. Para esto se le pedirá el usuario y la contraseña, que en este caso será el número de cédula de los contribuyentes, tanto el usuario como la contraseña. Y podrá también, le pedirán un número de tarjeta de débito o de crédito. Están autorizadas Visa y Mastercard en este caso. Se considera el impuesto de bomberos, una tasa de incorporación al catastro y el impuesto. Son los tres rubros que están contemplados para el pago del impuesto. A través de este medio también solicitar a la ciudadanía del Cantón que se acerque a la actualización de las patentes. Muchas personas a veces cierran su RUC y no se acercan a cerrar la patente municipal. Entonces hay estos inconvenientes de a veces presentarse con esta deuda. Entonces actualizar las patentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!